... ¿El agua? Ay, qué buena pregunta, el agua. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a ir pidiendo que se vayan acercando a la compañera Silvia Gotero. Mavi, ¿dónde estás? Mmm, toque sound. Vení. Vení, Mavi, vení, Mavi. Y Kelly está terminando de comer. Vamos a hacer esto como somos nosotras las mujeres peruanistas, de tener mucha acción, de mucho trabajo. Así que vamos a iniciar este primer bloque de compañeras, porque como bien me decía Silvita hace un rato, se va a tener que retirar en unos minutos. Así que nos quiere contar algo antes de irse. Lo mismo Lu Sirmi, que también se tiene que ir, Lu, si querés venir así en un ratito se tiene que ir a otra actividad. Qué raro que las mujeres tengamos una agenda bastante atareada o con muchas actividades, ¿no? Qué raro, pero bueno. En principio, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos en esta actividad. Esta actividad del día de hoy, que no es la excusa, es la presentación de esta querida serie que se llama El Tiempo de las Mujeres. Es el producto de un gran trabajo que ha llevado a cabo la Subsecretaría de Inclusión del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En la etapa en que la ministra era nuestra querida compañera Kelly Olmos, no hubiese sido posible, primero, que muchas mujeres estén sin hacer nada. Así que por eso, una de las tantas cosas que se hizo fue esta película, esta serie, que hoy forma parte de la currícula de este Instituto de Formación. Cuando trajimos esta idea de hacer una formación relacionada con temas de género, dijimos la verdad que no es la primera vez que con la Secretaría de la Mujer del PJ, incursionamos en trabajos conjuntos. En un principio, ya hace dos o tres años, arrancamos con Ley Micaela, ¿sí? Fueron cuatro encuentros de Ley Micaela, exactamente, fueron charlas de formación, que había una demanda tan importante sobre lo que era conocimiento de Ley Micaela, que lo que hicimos fue después subirla al campus virtual del Instituto de Formación, para que las compañeras y los compañeros interesados puedan acceder a ese material tan rico a lo largo y a lo ancho del país. Así que para nosotros hoy es muy importante que esta formación de estos 12 capítulos que tiene esta serie estén subidos al campus, que es www.formacionpjciudad.org.ar, para que a partir del primero de abril, ahora tenemos una primera etapa que viene de la mano de la preinscripción. Se hace la inscripción y si bien el Instituto también ya lanzó en redes algo que tiene que ver con lo que es charlas sobre el peronismo, que hay toda una serie de capítulos que se llaman bajo el nombre de Imitemos el Ejemplo, lo van a encontrar, esto, que es el tiempo de las mujeres, va a estar disponible a partir del primero de abril. Hoy vamos a ver un tráiler y para nosotros es muy importante que el primer trabajo de este 2024 venga de la mano de la Secretaría de la Mujer. Así que, dicho esto, que es más o menos el marco conceptual, sé que se nos tiene que ir en unos minutos Silvia, así que le pido que nos deje unas palabras antes de que Mavi nos dirija también la palabra. Bueno, fuerte aplauso. Buenas tardes, cumpas queridos, cumpas y cumpos, porque los veo todos, la veo ya mi querida Alejandra, cómo te quiero Ale. Qué lindo, bienvenido a todas, bienvenida como vicepresidenta primera de acá del PJ, de nuestro querido Partido Justicialista de la Ciudad, bienvenida y muchísimas gracias por estar. Yo les cuento, me encantaría quedarme porque aparte tengo con Kelly esa cosa de piel que uno la quiere, la respeta, la admira y esto que ha hecho Kelly en el Ministerio, realmente yo les voy a pedir un aplauso porque con todo lo que tuvo que hacer, todavía pudo hacer esto. Así que felicitaciones Kelly, de corazón. Sabés que los que estamos acá te queremos de verdad. No, yo les cuento, yo estoy en la Comisión Directiva de Boca, creo que muchos saben, que aparte es mi otro sentimiento. Única mujer, por supuesto. Entonces estoy presidiendo el Departamento de Cultura. Y ahora, ya en un ratito, ya me están esperando, hacemos entrega desde Derechos Humanos con Alejandro Veiga, tres carnet de socios a socios desaparecidos. Les vamos a entregar el carnet y una camiseta a los familiares de tres socios. Así que creo que también es importante esto, pero no puedo faltar porque es un mes muy movilizante para todos nosotros, muy intenso y creo que tengo que decir, chicos, acá estoy porque trabajamos para eso. Así que muchísimas gracias por escucharme y, bueno, que salga todo bien. La felicito a todas. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, porque siempre está en las actividades que hacemos las compañeras del partido. Ceci, Benite, así arrancamos. Ah, la tienen que ayudar porque sí, tenemos que poner un escaloncito, tal cual, tal cual. Bueno, Mavi, todo tuyo. Gracias, Pato. Bueno, muy buenas tardes a todas, a los compañeros que también se sumaron a las actividades que también hacemos de la Secretaría. Bueno, simplemente en marcar la actividad antes de pasar a hablar específicamente de la formación y de la serie en este mes que es tan importante para la militancia que marca el mes de marzo, entre el 8 de marzo y el 24 de marzo. Creo que nosotras como militantes feministas siempre trabajamos el mes de marzo como el mes de las mujeres y la memoria, porque también en nuestro país la lucha por la memoria está encarnada por mujeres. Pero simplemente, y para no ahondar, traer algunas ideas al aporte a la reflexión y antes de pasar a los contenidos, que tiene que ver con las características particulares del contexto que nos encuentra este 8M y este 24M. En particular, y hablando del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, creo que este 8M enmarcado en la lucha contra un gobierno que viene no solo a arrebatar los derechos del pueblo en general y a generar del ajuste una política de Estado para condicionar nuestra soberanía política como país, en particular tomando con mucha hazaña a las mujeres, a las mujeres y a las diversidades. No solamente en términos discursivos, como les encanta hacer con todas esas provocaciones de sacar el salón de las mujeres, de presentar el proyecto de la ley de aborto, de amenazar con el cierre de las políticas públicas, sino, como lo hemos podido llevar en la agenda del 8M, a amenazarnos sobre todo en cuanto a cómo impacta la crisis económica en nosotras, en las mujeres, en las mujeres que sostienen hogares, en las mujeres que todos los días se desesperan para ver cómo van a hacer para comprarle las cosas a los pibes para empezar la escuela, que eso nos pasó a nosotras el 8M, era una de las más grandes preocupaciones de las madres, que empezaban las clases si no les alcanzaba para comprar los útiles, para pagar los boletos. Y ni hablar para llenar las ollas, que fue claramente una de las consignas más fuertes que tuvimos el 8M, y que hemos podido dar una muestra enorme de organización popular, y en eso en particular, las peronistas también sabemos cómo se hace, entre los feminismos organizados, entre los movimientos sociales y las compañeras sindicalistas, o las compañeras organizadas en los sindicatos, hemos podido generar una alianza que no solamente tuvo su impacto y su potencia en la calle, que realmente fue un hecho político impactante, sino en la consistencia y en lo potente de la agenda de demandas, que entiende que no sólo que todas somos trabajadoras, sino que hoy también las compañeras sindicalistas tienen un rol fundamental en las batallas que vamos a tener que dar, no solamente en los lugares de trabajo formales, sino también en defender a aquellas compañeras que no tienen hoy la posibilidad de tener ningún empleo registrado, ningún espacio que las represente y las defienda, y que están peleando cosas tan básicas como llenar la olla todos los días. Así que, confiando en nuestra historia, nuestra tradición feminista y peronista, va a poder potenciar esa alianza, creemos que claramente este año tiene que ser, para los feminismos organizados y las compañeras trabajadoras organizadas, una unión de resistencia y ser, como lo venimos siendo, un actor político potente en enfrentar las políticas neoliberales, en enfrentar las políticas de ajuste y en defender siempre nuestra patria, que la hacemos cada una de nosotras todos los días. Así que, felicito y agradezco a las compañeras de la Secretaría de Formación que nos hayan hecho también parte de esta iniciativa, y estaremos, por supuesto, todas las compañeras haciendo la capacitación, la formación, yo tuve la posibilidad de ya ver parte de la serie, así que va a ser una hermosa herramienta de formación política, pero para la organización concreta y cotidiana de lo que tenemos adelante. Bueno, cedo la palabra, muchas gracias compañeras, y vamos con todo el domingo, por los 30.000 compañeros, compañeras, desaparecidos, presentes. Y siempre. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, ahora, antes de que se nos vaya Lu, ¿querés comentarnos? ¿Vos decís que cante Lu? No, bueno, Lu, vos te tenés que ir. Bien, vamos a ir de a poquito, más allá de que, por supuesto, Ceci nos va a comentar cuál fue la idea de esta serie. Lu es una de las protagonistas, Lucía Sirmi, que me ha tocado también la suerte de, estando en gestión, tener que trabajar codo a codo para que alguno de los programas, de lo que nosotros entendemos que son las políticas sociales orientadas al género. Y va a ser seguramente el sentido del curso, ¿no? Que cada quien pueda hacer su propio recorte, ver su propio recorrido, ver cómo puede reflejarse, digamos, en esas experiencias de lucha y de compromiso. Así que yo, para empezar ahora, y porque me parece que, como decían hace un rato las compañeras, es una semana muy especial, muy particular, muy dolorosa. Voy a hacerle algunas preguntas a las compañeras que están conmigo aquí, que han sido protagonistas de algunos de los capítulos, pero me gustaría después que la palabra pudiera circular entre las otras compañeras dirigentes sindicales con las que nos hubiera encantado poder hacer la temporada 2, 3, 4 y 5 de esta serie. En algún momento vamos a conseguir sponsors, no teman, como para poder seguir adelante. Así que arrancamos con quienes me acompañan y después, Kelly, ya te voy avisando que vamos a necesitar que vos cierres, porque si vos no haces uno de tus cierres, parece que no... O sea, necesitamos eso. Nos alimentamos de esa energía. Hace mucho que no te escuchamos, así que te vamos a pedir después que vos hagas el cierre, si estás de acuerdo. Bueno, entonces lo que yo quisiera es que puedan contar brevemente, digamos, qué de lo que ustedes vivieron y atravesaron fue posible recuperar a partir de esta invitación a participar de la serie, digamos, cómo esta invitación a ustedes la llevó a reconectarse con algunas cosas y qué esperan que pase en el proceso de formación. ¿Les parece bien? Vamos con Ale primero. Quiero decirles, perdón, Ale, mirá como te decía la mague. Solo quiero decirles que el capítulo de Alejandra es el más mirado de la serie, es el que tiene más reproducciones, es nuestra estrella. Así que cuidado, tiene un rating allá arriba, ¿no? Ojito. Ah, 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 bueno, Sabelo, Sabelo, Sabelo. Me ponés mucha presión, te aviso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ah, iba pensando lo que estabas diciendo de qué recuperamos a este momento y en comparación de dónde largamos y de dónde estuvimos. En mi caso en particular, digo, estamos haciendo historia y estamos poniendo un punto de inflexión. Es una anterior y un después. Porque vos no tenés ninguna mujer trans, transgénero discutiendo paritarias. No lo hay. Bien, bien lo hemos dicho en el video, tenés compañeras y compañeros de las diversidades como delegados, acompañando a los dirigentes sindicales y que la gran mayoría son hombres. No tenés ninguna mujer en ninguna comisión directiva en todo el país de la Argentina. No hay. Soy la única y estamos dando un quiebre ahí a la historia. Porque hoy, es más, en esta semana, nos reunimos a discutir nuevamente paritarias con las tres cámaras que representan al rubro donde estoy, que es la administración de consorcios. Esta historia se da también en función de qué. En función de que somos un sindicato joven. Un sindicato que está compuesto por, en su 90% por mujeres. Es difícil que completemos el cupo hombre masculino. Tenemos, creo que, no, tenemos dos varones en la comisión directiva. Nada más. Después somos todas mujeres. Y esto se da justamente porque, es un sindicato joven, es un sindicato que lo dirige una mujer. Es un sindicato que quiere romper con la heteronorma sindicalista, que quiere hacer otra impronta del sindicalismo. Y en función de eso, es que podemos abrir las puertas a que otras compañeras, trans travestis y de las diversidades puedan estar ocupando otros espacios de poder, de decisión, en función de eso. Porque a partir de ahora, gracias a eso que me decís, genial que es el más, que es uno de los capítulos que se va a hacer, porque justamente le permite a otras compañeras decir, bueno, listo, si ella puede, yo también puedo. No es tanto a las puertas cerradas como te lo hacen querer los varones, o los hombres, discúlpenme, los presentes, pero es la realidad. Yo muchas veces comento la primera negociación de paritarias que tuve el año pasado con las cámaras. Y en la primera reunión a mí no me daban pelota, a mí no me hablaban, no me dirigían la palabra. Directamente, se dirigían a la secretaria general. Yo estaba dibujada, me quería meter, me metía, pero no había forma. Cuando salgo de la reunión le digo, Gabriela, a la próxima reunión vos te quedás callada y la que hablo soy yo. Yo hablo. No le vamos a permitir que ellos nos estén manejando las negociaciones. La secretaria gremial soy yo. Entonces, por ende, es conmigo a quien van a tener que discutir. Es conmigo a quien van a tener que hablar. No como a ellos se les antoje o como ellos quieran y de la forma en que quieran. No. Y así fue que lo hicimos. Así fue que logramos que la discusión se pusiera desde otro lugar y que la mirada estaba puesta en otro lugar y no como manejar nosotras las negociaciones paritarias y no que las estuviesen manejando ellos. Dicho todo esto, creo que es vasto el ejemplo de cómo a partir de pequeñas acciones que yo siempre digo prefiero pedir disculpas que pedir permiso porque voy y hago es demostrarles a la comunidad, al colectivo LGBT que pueden abrirse muchas muchas más puertas. Y creo que desde ese lugar es que hacemos un antes y un después. Gracias. Bueno, ante todo felicitar a Cecilia, a Patricia que me convocaron, me invitaron a Kelly en una gestión que se dio tiempo para todo. ¿No es cierto? Hubo ahí una integralidad de trabajo hasta las 12 de la noche paritarias a cuatro o cinco oficinas al mismo tiempo, todos los conflictos resueltos y las políticas de género con mucha intensidad, ya como dijo Cecilia, ya había una gestión, se había trabajado con temas que desgraciadamente nos quedaron en el debate parlamentario, pero que también hicieron historia y que me tocó trabajar algunos pocos meses y fue para mí de una gran felicidad en esos meses intensivos donde, insisto, se hizo todo y más, igual nos faltó. Yo reivindico y me quedé pensando sobre, primero que es muy colorido, es muy lindo, vi personajes de la historia, de historiadoras que me llama mucho la atención que haya sido de tu convite porque no era muy reacia, digamos, reacia al peronismo, que quiero hoy reivindicar lo que ha sido la construcción del movimiento de mujeres en la Argentina porque no es, no se encuentra en otros países de la región donde había una construcción muy, yo diría, articulada entre las mujeres políticas y las sindicalistas, éramos como había un continuo. Entonces, en esa experiencia fundacional del movimiento de mujeres en la Argentina en la transición democrática, sin duda, mucho tuvo que ver como el resto de los países, la historia de nuestro país. El peso del peronismo, el peso de los partidos políticos en el cono sur hicieron que Argentina no casualmente tuviera fuera de los países con mayor avance en materia de política pública. Entonces, las sindicalistas eran nuestras compañeras y nosotras éramos sus compañeras y nuestros avances les significaban avances a ellas y digo que planteo esto porque en el grado de desarrollo que hoy tenemos del feminismo en la Argentina, lamentablemente las peronistas hemos quedado bastante invisibilizadas y acá solo reivindicar a lo que fue la experiencia de la primer Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de la Capital Federal y aplauso a Juliana y a Marino y a todas nosotras. Y voy a hablar algo que es muy propio de las mujeres, veníamos de la derrota de toda una generación, de todo un país, de todo un pueblo que fue la dictadura militar y ese reencuentro fue no solamente un reencuentro entre mujeres que nos unía a una historia y estábamos abiertas a los nuevos tiempos del feminismo sino también que nos reencontrábamos compañeras que habíamos estado como en trincheras diferentes y acá la veo a Kelly, creo que nos hicimos amigas en un trabajo que en un taller que organizó Marcela Durrie en Capital Federal que creo que una hacía de perro y otra hacía de gato, una cosa así nos hicieron hacer y nos hicimos amigas con Virginia Sanguinetti y bueno, para mí que yo era de las más jóvenes fue una experiencia para mí muy potente, digamos, de ese pasaje de militante peronista de la JP de la tendencia revolucionaria del peronismo a ser una mujer peronista que nos hacíamos de conjunto todas feministas y ahí estaban las compañeras de Vita estaban las compañeras que habían estado en las 62 organizaciones las que venían de guardia las que habían participado en organizaciones políticas militares las que venían del exilio las que habían estado en la cárcel las que habían vivido exilios internos entonces toda esa riqueza y que hizo que cuando tuvimos que enfrentar peleas muy duras como fue el cupo resistir en la convención constituyente la inclusión de una cláusula que penalizara el aborto digo estuvo la secretaría del PJ de la capital federal y todas muy unidas en cada uno además cuando tuvimos que pelear quiénes íbamos a ser las candidatas a diputadas nacionales entonces nos pusimos todas de acuerdo éramos cuatro mil y dijimos acá va esta y este y no derés un nombre porque la única que se quedó afuera vengo a ser yo pero cuando dijimos o va una o va otra bueno cuando no quise ir abajo de Patricia Burri ninguna compañera quiso ir en el lugar número cinco y quiero decir que la número cinco entró entonces mejor no me quiero acordar y eso eso es para el libro negro que lo vamos a escribir cuando seamos más viejas que quiero decir que quiero que sí estuvo creo que estuvo hasta las seis de la mañana Armán González gritando que hija de puta esa Virginia franganillo entonces con todo este cuento siempre le dijimos a las más jóvenes júntense júntense todavía las compañeras tenemos que seguir discutiendo sobre el poder me explico digamos todavía tenemos que seguir discutiendo bueno un lindo ejemplo fue el que recién daba en el video este una ex ministra que viene a ser de acá mi compañera en las mesas chicas seguimos ausentes entonces cuando estamos diciendo estas cosas no estamos diciendo cualquier cosa porque son temas centrales y decimos los cuidados son la vida son la reproducción sí hace muchos años que venimos peleando esto y no lo terminamos de lograr lo instalamos pero a la hora de discutir los presupuestos nos llevó mucho mucho tiempo entonces las que ya somos históricas así nos han puesto nos han denominado más allá de nosotras tenemos que hacer memoria todo el tiempo porque yo en las últimas elecciones sinceramente que tuve la oportunidad de estar en muchas provincias había en las compañeras mucho malestar se vivía un retroceso se vivió un retroceso en la última elección que bueno en las elecciones antes veníamos haciendo cumplir la paridad veníamos con entusiasmo entonces bueno no estamos hoy hoy estamos en una etapa de resistencia pero que esa etapa de resistencia como toda etapa de resistencia siempre trajo cosas nuevas así que yo aspiro que en todo este proceso de lucha que las argentinas y los argentinos estamos dando que lo nuevo también venga de un proceso de ampliación de la participación política no solamente de las mujeres sino también del conjunto del pueblo argentino gracias no sé si llegó Claudia Lázaro no no estaba viniendo Claudia pero venía desde La Plata bueno no sé las compañeras sindicalistas Fer Anita Vane Paula si alguna tiene ganas de acercarse un ratito hacer alguna reflexión cómo creen que este tipo de no se hagan las tímidas chicas por favor bueno o alguna otra de las compañeras perdón del auditorio que tenga ganas de hacer alguna reflexión sobre estos temas tan interesantes Silvi no te hagas la tímida y vengan vengan si no no las escuchan vengan 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 perdí un lugar no hubo ningún varón que pudiera retener UTEDIC dentro de OSPREA que es el sindicato que le corresponde un sindicato muy especial también porque es el sindicato de los sindicatos así que teníamos que saber mucho teníamos que saber mucho de paritarias mucho de derechos en ese momento era tan adelantado que teníamos no solamente la licencia por maternidad de 97 días estoy hablando de hace casi 40 años teníamos todo tipo de licencias pero aparte de eso yo peleé mucho el tema de los lactarios mucho por ser mamá y este espacio donde nosotros trabajábamos no tenía lactario entonces obligamos a que se pague el cuidado del bebé de cualquiera de las formas bueno por supuesto que todo esto desapareció pero les voy a contar una cosa buena hace 10 días me llamaron mis ex compañeros que siguen allí para preguntarme cómo podía volver el sindicato pasaron más de 30 años que no y hace 10 días me volvieron a llamar para preguntarme cómo puedo ayudar a que vuelva ese sindicato que por supuesto ya estuve con la gente de UTEDIC tratando de ayudar a que vuelva y todo esto pero que a una mujer le consulten ustedes que saben es mucho en el tema sindical es muchísimo les quiero contar así que bueno agradezco a todo y quería dejarles mi historia porque también figura por supuesto en los libros de UTEDIC todo esto que estoy diciendo pero es muy difícil ahora la lucha pero hace 40 años que Kelly lo sabe bueno Virginia acá las compañeras que me conocen era durísimo durísimo yo me acuerdo una vez cuando a Kelly le dijeron vos no sos mamá tenés que ir a cuidar a los chicos te dijeron alguna vez ¿no Kelly? y Kelly me acuerdo también lo que contestaste que lo vamos a dejar en el imaginario colectivo bueno muy interesante la reflexión de la compañera porque además aprovecho para vender un poquito la serie digamos nosotros tenemos un capítulo que protagoniza Lucía García Itkinson sobre la lucha que se dio en Astilleros Río Santiago por la implementación digamos del artículo 179 de la ley de contrato de trabajo seguro que Kelly tiene alguna reflexión al respecto con Virginia hemos hablado alguna vez ya mismo y después está el capítulo de Lucía hablando de cómo se reglamentó el artículo 179 en el en el periodo 2019 2023 que Kelly tuvo ahí que ponerle un poquito de nafta porque siempre había alguna razón para prorrogar su aplicación como dijo Lucía sigue vigente y es una pelea que no tenemos que abandonar compañera usted quería hacer alguna bueno gracias por la por la invitación Julieta Piñanelli yo milito en este momento en FEDUA que es parte de la CTA y la verdad que quería dejar primero mi mensaje sobre la educación pública universitaria que sabemos desde cuando es gratuita tenemos grandes problemas en nuestra querida Universidad de Buenos Aires ni que hablar de las nuevas universidades pero tenemos un gran gran problema con el presupuesto en la universidad o en la facultad de la que soy parte hace ya 21 años por concurso público y soy ad honorem como muchas mujeres que trabajamos en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires y la verdad es que lo hacemos con mucha garra con mucho corazón pero es muy muy difícil el otro tema también es nuestro secretario general Pablo Perazzi presentó junto con varias legisladoras de Unión por la Patria un proyecto de ley de la legislatura para que tengamos un boleto estudiantil universitario que no tenemos y que incluya a toda la comunidad estudiantes no docentes y docentes para nosotros es 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 crucial esto porque estamos viendo que nuestros bueno a nuestros alumnos les está costando llegar a la universidad en algunos casos es digamos virtual pero les cuesta y vemos también el aumento de todos los gastos muchos son del interior el tema de los alquileres que es un tema crucial así que bueno acá Kelly sé que es graduada y egresada del Pellegrini y de la Facultad de Ciencias Económicas y entiendo que es algo muy importante para toda la Argentina este tema de la educación superior gratuita peronista así que gracias bueno Kelly tu turno bueno en principio la verdad muchísimas gracias a todas las compañeras por la generosidad de las palabras yo la verdad que me siento muy agradecida y fundamentalmente muy agradecida al peronismo por haber podido acceder a una posición que para cualquier militante peronista es un enorme orgullo un enorme honor ser ministro o ministra de trabajo de la nación que es el lugar desde que desde el cual el general Perón construyó las columnas centrales de su proyecto político así que para los que pudimos compartir esa gestión fue realmente un enorme honor interno acá se insiste mucho y yo quería retomar eso la relación que hay entre el odio que expresa el presidente de la nación por el concepto de justicia social y el que expresa hacia las mujeres y hacia la tarea de las mujeres él insiste con un concepto muy generalizado que no se lo vamos a atribuir solo a él pero que él le ha dado una magnitud muy especial que es el hecho de que cuando nosotras hacemos las tareas de cuidado no estamos trabajando no es trabajo incluso nosotras mismas muchas veces en el diálogo decimos trabajo cuando es trabajo remunerado y no incorporamos el concepto de trabajo por la tarea que hacemos en relación al cuidado y yo les digo eso no es ninguna casualidad y ratifica para mí la profunda relación que existe entre el concepto de justicia social y de feminismo para mí honestamente no hay posibilidad de desarrollar plenamente la reivindicación de los derechos de las mujeres si no es en el marco de un proyecto de justicia social del mismo modo que no es posible construir un proyecto de justicia social si no incluye todas las reivindicaciones que hace a las mujeres bien dialéctico como es todo el pensamiento que tiene el peronismo y la realidad es que ustedes vieron que el presidente de la nación se ensaña especialmente con el concepto de justicia social al que considera un robo y considera un robo porque él lo que intenta en su revolución cultural es afirmar la idea de que el valor económico surge del capital que el capital es el que genera valor y eso es exactamente lo contrario de lo que pensamos nosotros nosotros decimos que solo se genera valor económico desde el trabajo y solo el capital genera valor económico cuando se lo relaciona y vincula con el trabajo el capital por sí mismo no genera valor económico solamente cuando se vincula al trabajo es cuando se genera ese valor económico entonces discutir cómo se distribuye ese resultado entre el capital y el trabajo que contribuyen a generar el valor es algo de sentido común saber digamos que si contribuimos mutuamente tenemos que discutir cómo se distribuye el producido y eso es buscar equidad en esa distribución eso es justicia social la justicia social es buscar equidad en la distribución del producido del valor generado entre el capital y el trabajo y tal es nuestro pensamiento como peronistas de que no es el capital el que genera valor sino que en la doctrina peronista igual que en el marxismo se dice que se define que capital es trabajo acumulado es decir el origen de la generación de valor es el trabajo y en consecuencia la justicia social es una cuestión esencial porque lo que hace es abarcar la discusión de cómo se reparte ese trabajo ahora ustedes imagínense en una concepción neoliberal muy asociada al viejo proyecto del consenso de Washington que ahora reverdece en el mundo y en la Argentina lo encarna el presidente Millet invisibilizar el trabajo femenino quiere decir que hay ahí un capital enorme de apropiación no es capital sino un enorme valor económico que es apropiado por el capital más invisibilizado es la tarea de generación de valor por parte de las mujeres más importante más grande es la capacidad de explotación que el capital tiene sobre quienes desarrollamos trabajo así que es muy importante recuperar ya que ellos proponen esa revolución cultural a mí también me pareció importante vincular este debate con la base misma de nuestra concepción y por supuesto nosotros vimos que en el decreto en el DNU 70 en la ley ómnibus que intentaron sancionar y que siguen de distintas maneras impulsando lo que están intentando hacer es debilitar la capacidad de organización de los trabajadores para que no puedan pelear por la justicia social pero puedan pelear por su derecho a una retribución justa del mismo modo vuelvo a insistir invisibilizan la tarea de la mujer discuten nuestras reivindicaciones discuten nuestra vocación de afirmar nuestra identidad porque siguen pretendiendo apropiarse del valor que nosotras generamos y en ese sentido una enseñanza central del peronismo además de esta de carácter conceptual es que la única manera de que se pueda pelear sostenidamente por nuestra vocación de justicia social es fortaleciendo la capacidad de organización fortaleciendo la organización de los trabajadores y las trabajadoras y fortaleciendo en particular en el caso del feminismo la capacidad de organización de las mujeres por eso ellos centran en el debilitamiento en el desfinanciamiento en la penalización de la tarea de organización gremial parte de sus objetivos y por eso nosotros y nosotras tenemos que poner en valor permanentemente lo que significa esa capacidad de organización porque caso contrario aunque no lo hagamos conscientemente en definitiva estamos trabajando para un proyecto que no es el propio cuando no somos capaces de valorar la importancia que tiene la centralidad que tiene la organización de nuestras trabajadoras y trabajadores para poder alcanzar este objetivo de justicia social yo quiero decir dos cosas más muy breves una es el tema que hoy se mencionó de la reglamentación del 179 para mí fue una reivindicación especial porque como yo le digo a todos yo les voy a contar un viejazo total y es que cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo nosotras que yo era una adolescente juro que era adolescente poníamos las mesas en la calle en el año 1975 para que para recolectar firmas para que se reglamentara ese artículo de la ley de contrato de trabajo así que imagínense el tiempo que ha transcurrido hasta lograr que en el año 2022 Alberto Fernández lo reglamentara y nosotras hicimos algo muy importante además de lo que acá se mencionó que es haber logrado una paritaria digamos de cobertura entre las organizaciones de primer nivel como CGT Unión Industrial la Cámara de la Construcción la adhesión de las dos CTA lo que nosotras trabajamos fue para incorporar la reglamentación de ese artículo en cada convenio colectivo de trabajo y nosotras logramos que más de 80 convenios colectivos de trabajo hoy tengan incorporado esos derechos en su letra podrán derogar muchas leyes y nosotros las vamos a volver a sancionar pero va a ser muy difícil que puedan extraer del convenio colectivo lo que nosotros incorporamos lo que los empresarios soñaban que iba a quedar como un techo y que al incorporarlo al convenio colectivo lo transformamos en un piso desde el cual seguir peleando por mejorar esas condiciones que habíamos alcanzado segundo yo lo que les quiero decir compañeras compañeros es que esto que hoy se expone producto de de la iniciativa de Cecilia de Patricia de tantas compañeras que han contribuido a su desarrollo es como todas las cosas que hacemos son el emergente de una tarea colectiva no es una tarea individual digamos lo que hemos podido alcanzar ha sido producto de hacer converger un enorme esfuerzo el desarrollo de mucha idea con la voluntad política de concretarlo así que desde mi posición yo no tengo más que agradecimiento para el equipo de compañeros y compañeros que encontré en el Ministerio de Trabajo porque nosotros nos llegamos al Ministerio y dijimos empezamos de vuelta esa idea de que cuando alguien llega cree que la historia comienza con cada uno fuimos viendo el valor de cada cuadro femenino y masculino que había en el Ministerio la verdad reconocimos esas miles de compañeras y compañeros que tienen un enorme valor y que tienen una enorme capacidad de resistencia y lo que tuvimos la verdad la la voluntad y la gracia de poder lograr es que pusieran en valor toda esa capacidad todo ese esfuerzo y yo lo quiero sintetizar en la figura en este caso de Cecilia así que muchísimas gracias bueno vos eso curso redes todas esas cosas muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros vení Marina que después hacemos nuestro aviso parroquial porque hay muchos compañeros que estuvieron hoy acá y dijeron esta casa está hermosa así como Silvia dice que esto no es una una caja sino que también tiene contenido en el día de hoy hicimos esta actividad entre el instituto de formación del PJ con las compañeras de la Secretaría de la Mujer como bien dijo Ceci vamos a encontrar en www.formacionpjciudad.org.ar este curso vimos hoy el trailer son 12 12 capítulos de esta serie se va a subir a partir del primero de abril un cuestionario para que después hagamos un mega evento entregando los certificados a todos aquellos que vieron los 12 capítulos pero bueno esta casa está así porque también Marina está a cargo de todo lo que tiene que ver con la agenda cultural Marina contanos un poco quería invitarlas e invitarlos a todos mañana vamos a inaugurar esta muestra de arte de Marcelo Bonela que se llama Cociente Colectivo y también a partir de las 4 de la tarde está la feria compañera feria de productos peronistas que es justicia social está en el orden de la dialéctica que planteaba Kelly directamente relacionado con esa doctrina peronista de el valor económico está en el trabajo así que los y las esperamos mañana a todos a partir de las 4 de la tarde acá en el partido justicialista vuestro partido muchísimas gracias hacemos una foto grupal así que les pedimos a las compañeras y a los compañeros muchísimas gracias por estar siempre presentes apoyando cada una de las iniciativas del instituto de la secretaría de todos los compañeros que quieran estar presentes y que hagan que este partido justicialista sea grande así que nos ponemos acá vení Silvi Mavi Anto vengan compañeras compañeros no sean tímidas tímidos Eli acá está Eli Marce Fer creo que Fer andaba por allá como quieran no acá creo que vení Mavi 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 Marina Diana oh y las compañeras que estuvieron no sean tímidas Bri Vir Julieta vamos compañeras Hugo Alberto venganse para que no sean los tímidos compañeros que si hay algo que no tienen es tímides así que muy bien vamos y hasta la victoria siempre vamos vamos bueno muchísimas gracias un fuerte aplauso para todas nosotras y ahora enganchense a ver la serie por favor se los pido muy buenas tardes estamos acá en el PJ de la ciudad de Buenos Aires con la ex ministra de trabajo dirigente peronista histórica Kelly Olmos bueno estuvimos apreciando una charla del tiempo de las mujeres que organizó el instituto de formación política del PJ ciudad de Buenos Aires así que bueno estuvieron entre ellas Cecilia Cross y bueno muchísimas delegadas y dirigentes gremiales participando de la charla en función de el tiempo justamente de las mujeres de los retrocesos que hay que se pueden llegar a ver en estos tiempos y todo lo que se había avanzado hace poquito tiempo desde el ministerio de trabajo y demás organizaciones peronistas entre ellas las gremiales ¿cómo estás Kelly Olmos? Mira sinceramente triste de ver que estamos todos y todas en un proceso de mucha destrucción y ya conocemos los y las argentinas lo fácil que es destruir y después lo costoso que resulta volver a construir Justamente nombrabas un poco esta estigmatización del rol de la mujer y del trabajo que tiene que ver con todo lo que se vino construyendo a lo largo de la historia en función de los derechos laborales del convenio 190 del 176 y también en función de la estigmatización que el presidente dijo que las mujeres no trabajaban como la madre de él ¿no? Mira acá de lo que se trata es que el proyecto que encabeza mi ley es un proyecto de explotación y de dependencia en ese marco él intenta instalar como revolución cultural que lo que genera valor es el capital y nosotros sabemos que lo que genera valor es el trabajo en consecuencia la justicia social no solo no es un curro como él plantea porque pretende el trabajador la trabajadora pelear discutir a través de sus organizaciones gremiales cómo se distribuye el resultado del trabajo entre quienes aportan el trabajo y quienes aportan el capital sino que además para los peronistas el trabajo es el único que genera valor y el capital si no se asocia al trabajo no lo puede generar ahora cuando ellos tratan de invisibilizar el valor que tiene el trabajo de cuidado que está mayoritariamente encabezado y desarrollado por mujeres lo que intenta el sistema es facilitar ese proceso de apropiación por parte del capital de la tarea o del valor generado por las mujeres en las tareas de cuidado entonces todo este debate es el debate por la justicia social es un debate que nosotros debemos reafirmar y debemos reafirmar el valor de la organización política y de la organización gremial para alcanzar esa sociedad con justicia social a la que aspiramos justamente hablando de organización política y organización gremial se juntó en un acto histórico con la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo y la CGT con la que vos has trabajado muchísimo desde el Ministerio de Trabajo ¿cómo ves esta convocatoria de la CGT de la parte digamos más política social en una reivindicación a días de un 24 de marzo y esta convocatoria en conjunto con Abuelas y todo de la CGT me parece vital porque creo que la unidad del campo popular es central para dar la batalla de esta etapa en principio de resistencia para impedir por ejemplo la reinstalación del capítulo cuarto del DNU 70 que iba directamente intentando debilitar a las organizaciones gremiales y destruir los derechos laborales como todo el sistema que tenían previsto en la ley ómnibus que afortunadamente no logró sancionarse por el cual intentaban no solo privatizar a las empresas sino privatizar también la política es decir destruir o tratar de distanciar el acceso del pueblo a los instrumentos políticos y gremiales que son esenciales para poder alcanzar una sociedad con justicia bueno vamos a terminar con Kelly bueno la verdad que como siempre decía Vita no habrá PACS en el mundo mientras no exista justicia social para los trabajadores y para las trabajadoras bueno muchas gracias ex ministra de trabajo me cuesta decirlo pero bueno la verdad ha hecho una excelente labor como parte del ministerio de trabajo lo digo desde histórica en función de lo que es el derecho de las mujeres en el mundo del trabajo así que muchas gracias gracias a vos seguimos acá en el PJ de la ciudad de Buenos Aires con lo que acaba de acontecer la charla del instituto de formación del PJ es tiempo de las mujeres con la subsecretaria de inclusión del ministerio de trabajo del ex ministerio de trabajo de la nación bueno como como te trató en principio este gran debate que se dio con la ex ministra de trabajo con compañeras de sindicatos de delegaciones y demás bueno un poco el sentido de la serie es recuperar el proceso de construcción política del movimiento obrero del propio partido justicialista como un devenir de experiencias en el que algunas personas le transmiten a otras no solo lo que han aprendido sino también en alguna agenda y esa agenda se va impregnando con los nuevos debates con las nuevas necesidades ese es un poco el sentido de la serie tiene un foco puesto especialmente en el rol de las mujeres que muchas veces está invisibilizado y también en la agenda de las mujeres que ha sido realmente muy relevante a lo largo de estos más de 100 años de organización política y social de la Argentina con particular énfasis en los últimos 80 años 81 años que han transcurrido desde la creación del departamento de trabajo desde el cual el general Perón digamos dio inicio al modelo de justicia social con el que nosotros nos identificamos justamente se habló mucho de una gran política que se llevó a cabo desde tu subsecretaría que fue bueno la implementación del convenio 190 que se había dado este debate en la organización internacional de trabajo entre todos los sectores entre esta mesa tripartita y se trabajó mucho en la implementación incluso en los organismos estatales que era una gran novedad con la ley Micaela y demás porque realmente era algo una deuda pendiente que tenía el Estado hacia adentro y hacia afuera con las mujeres trabajadoras ¿cómo viviste todo ese proceso y cómo sentís hoy cuando escuchás al presidente de la nación estigmatizar el rol de la mujer en el mundo del trabajo como diciendo que las amas de casa no trabaja que su mamá por ejemplo no trabajó y que no merecería estar jubilada? bueno la realidad es que nosotros desde el ministerio impulsamos una política muy amplia que lo mismo que pasa con el tiempo de las mujeres se venía desarrollando merced a los cuadros técnicos del ministerio de trabajo de la nación del ex ministerio de trabajo de la nación que son cuadros técnicos muy sobresalientes por ejemplo antes de que existiera el convenio 190 de OIT y por supuesto antes de que lo ratificara Argentina había una oficina y hay una oficina de violencia laboral del ministerio de trabajo o de hoy la secretaría de trabajo antes de que se pudiera reglamentar el artículo 179 de la ley de contrato de trabajo había muchísimos convenios colectivos que habían incorporado cláusulas que tenían que ver con promover las actividades de cuidado la realidad es que la implementación de los derechos políticos y sociales en nuestro país descansa en muy buena medida en la negociación colectiva esa es la clave y ese es el diferencial de nuestra democracia cuando uno dice bueno ¿qué es lo que caracteriza la democracia argentina? bueno justamente es la existencia de la negociación colectiva en la cual el Estado tiene un rol principal pero definitivamente son los sindicatos los que van portando esta agenda de derechos y esto ha colocado a la Argentina en la vanguardia no solo en políticas de cuidado o por ejemplo en la implementación del convenio 190 en el sector público y en el sector privado sino también por ejemplo en la erradicación del trabajo infantil de la trata del trabajo forzoso una agenda que hoy se está viendo amenazada porque hay un enfoque como decía la ex ministra Kelly Olmos de que el trabajo es un gasto del capital y no la herramienta que construye el bienestar que construye el progreso que es nuestra postura bueno justamente también vale mencionar que había una coordinación de diversidad sexual antes de la última gestión y también digamos lo que estuvo acá el Gorhamer que era la oficina de negociación entre el mundo del trabajo entre hombres y mujeres que es una histórica oficina que hubo la dirección que hubo en el ministerio pero justamente como ves de ahora en más lo que está pasando respecto al rol que va a tener la mujer dentro la mujer trabajadora dentro de un gobierno post neoliberal como el que estamos viviendo bueno la comisión tripartita de igualdad de oportunidades que presidía Olga Hammer realmente tuvo un rol muy importante en los años 2000 en desarrollar esta agenda nosotros en el ministerio de trabajo en los últimos años lo que hicimos además fue darle un enfoque sectorial porque definitivamente la inclusión de las mujeres y diversidades en los procesos de trabajo pero también el acceso a los roles de dirección bueno no es el mismo desafío en el caso del litio por ejemplo donde las mujeres directamente estamos ausentes que en el caso de turismo donde estamos presentes pero en los roles donde menos se paga haciendo las tareas más pesadas teniendo poca participación en la generación de riqueza entonces ese era el enfoque que le habíamos dado hoy esas políticas están totalmente abandonadas entre otras cosas porque imagínense que ya pasaron 100 días de gobierno y todavía no se ha completado la nómina de funcionarios no se han presentado las nuevas estructuras el Estado está virtualmente paralizado se habla de la ineficiencia estatal pero hoy la principal ineficiencia la lleva adelante el ejecutivo como cabeza del Estado desaprovechando muchísimas herramientas de gestión que además fueron muy eficientes porque se presentó ahora se han presentado los resultados de desempleo Argentina tuvo una tasa de desempleo de menor al 6% algo absolutamente inédito en su historia en el gobierno anterior con algunas cuestiones pendientes porque hay mucha y había mucha informalidad porque los salarios eran bajos bueno hoy los salarios son peores y los puestos de trabajo en el sector público y en el sector privado están profundamente amenazados por un enfoque que nosotros entendemos que es cerrado y que esperamos que el gobierno pueda recapacitar porque hay una postura ideológica muy desarraigada de la realidad que está causando muchísimo muchísimo dolor a millones de familias en nuestro país bueno por último la última pregunta digo como dirigente política como compañera digo como ves este encuentro de la CGT con los organismos de derechos humanos que hubo que por primera vez a vísperas de un 24 se va a marchar en conjunto bueno yo creo que desde el campo popular en un momento muy doloroso no paran de llegar buenas noticias siempre nos parece poco siempre nos parece que tendríamos que estar haciendo más porque sentimos una indignación tan profunda pero los procesos de transformación y los procesos de transformación democráticos exigen debate exigen discusión hubo un paro de la CGT en pleno enero hubo una marcha histórica de las mujeres el 8 de marzo que ninguno de los medios hegemónicos de comunicación amplificó y que tuvo un enorme protagonismo del sindicalismo nosotros sabemos que donde hay marchas que tienen una alta masividad y que alcanzan a todo el país es porque hay un enorme compromiso del movimiento obrero y esta confluencia esta reivindicación del 24 de marzo conjunta este esfuerzo por aunar las distintas expresiones del campo popular creemos que es el camino para la construcción de una nueva agenda de derechos y para poder decir que esta democracia con justicia social sigue siendo el proyecto mayoritario para el pueblo argentino muchísimas gracias bueno seguimos acá en el PJ de la ciudad de Buenos Aires en esta charla que organizó el instituto de formación política del PJ quien está a cargo acá está Patricia Lagón Reyes que es tiempo de las mujeres así se llamó este ciclo este comienzo de ciclo de charlas en función de lo que se construyó en materia de derechos laborales y demás en función de lo que es el rol de la participación de la mujer trabajadora en la Argentina y como en esta última parte hay una desigualización por parte de lo que es la mujer trabajadora incluso por parte del presidente de la nación quien también ha argumentado hace pocos días que su mamá no trabajaba y que no se merecía cobrar una jubilación entre otro tipo de cosas bueno como viste en principio esta charla que estuvo la ex ministra de trabajo Kelly Olmos la ex subsecretaria Cecilia Cross entre muchísimas dirigentes y dirigentes sindicales y peronistas acá bueno muchísimas gracias como siempre TV Sindical y allí sea vos por estar presente para nosotros desde el PJ y en particular desde el Instituto de Formación Política es muy importante visibilizar las actividades de formación en este caso queríamos arrancar con el año académico con esta muestra de esta serie que es del tiempo de las mujeres como vos bien mencionabas que es una serie que a través de 12 capítulos lo que hace es mostrar cuál es el trabajo de las mujeres en su faz sindical tratando de ver cuál es el rol que tiene cuáles son los avances cuáles los retrocesos pero por supuesto mostrar a través de testimonios de mujeres sindicalistas políticas que han tenido injerencia en investigación y demás cuál es el rol la verdad que entendemos que está muy desdibujado en esta etapa por supuesto que también porque lo que se está tratando de hacer es borrar todo aquello que la mujer ha hecho cuáles son los avances que en materia de derechos laborales sociales hemos logrado las mujeres así que lo que se intenta con este material es que con estos 12 capítulos hacer un recorrido sobre la historia de la participación de las mujeres a todo aquello que quiera interiorizarse sobre los capítulos si bien hoy en el PJ lo que hicimos fue pasar un trailer los invitamos a que ingresen a www.formacionpjciudad.org.ar ahí lo que tienen que hacer es ingresar su perfil y una vez que acceden van a tener los 12 capítulos para que los pueden ir viendo para nosotros es muy importante como bien te decía arrancar un año académico con esto si bien es el mes de marzo el mes en el cual las mujeres celebramos el mes de la mujer trabajadora arrancar desde el instituto conjuntamente con la Secretaría de la Mujer una actividad de formación nos llena de alegría es muy buena la actividad va a seguir por supuesto en el PJ Ciudad ¿cómo viviste en particular este encuentro y cómo lo ves de acá en más a un gobierno que justamente está como destruyendo muchas de las políticas que se hicieron en función de la mujer trabajadora y del trabajo como en el DNU así como te digo que para nosotros para las mujeres es una alegría que hoy nos hayamos reunido la verdad que estamos viviendo una etapa muy triste porque lo que se está tratando de hacer desde el gobierno nacional es de cercenar derechos a través del DNU por ejemplo lo que se trata es de revertir todos aquellos avances que los gobiernos peronistas han logrado siempre así que si bien estamos atravesando una etapa de mucha tristeza sabemos que la organización vence al tiempo alguien nos enseñó eso hace mucho tiempo y eso es lo que estamos tratando de juntarnos las mujeres de debatir de participar en política porque es la única forma de transformar la realidad hablando de política hubo una reunión entre la CGT y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos o sea una parte más sindical con la política organizándose en vísperas de un 24 de marzo en la Argentina otro 24 más que no es cualquier 24 de marzo porque vemos como se ha agredido sistemáticamente los derechos humanos en la Argentina los derechos de las diversidades y todos los derechos pero sobre todo los que fueron reivindican el 24 de marzo y a los 30.000 desaparecidos ¿cómo ves este momento histórico de acara a este 24 de marzo y cómo a dónde van a convocar que se va a realizar en víspera desde tu unidad básica proyecto justicialista y desde el peronismo que también entiendo que está afiliando al PJ Ciudad de Buenos Aires si tenemos muchísimas actividades por supuesto que para nosotros cada 24 de marzo nos sensibiliza especialmente porque siempre hacemos la reivindicación de los derechos humanos sabemos que nuevamente desde el gobierno nacional lo único que hacen es atacar y el ataque no solo es verbal sino que lamentablemente hemos visto episodios de violencia física en el día de hoy se han mencionado mediante algunos comunicados de hijos de la agrupación hijos hechos de violencia en las cuales como se inicia una investigación policial judicial no se dieron grandes detalles lo que sí sabemos que vamos a estar presentes el próximo domingo porque decimos si tenemos que hablar de derechos humanos los peronistas tenemos que estar en la calle desde nuestras unidades básicas con nuestros compañeros de trabajo todos en la plaza todos en la calle marchando para decir que estamos presentes ahora y siempre como lo decimos en cada oportunidad que tenemos de poder decirlo ahora y siempre y nunca más en la Argentina bueno seguimos acá en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires con Alejandra Pilar Díaz comunera de la Comuna 3 de la Capital Federal y bueno también dirigente peronista ¿cómo viviste en principio es tiempo de las mujeres acá compartiste este panel con Cecilia Cross con Patricia Lagón Reyes con la ex ministra de trabajo Kelly Olmos estuvieron debatiendo acerca de esta serie en función de la mujer trabajadora ¿cómo viviste todo este encuentro? en principio algunas cosas que tenemos que aclarar ex candidata a comunera dentro de la Comuna 3 actual secretaria gremial del Sindicato de Empleados Administradoras de Consorcio y desde ese rol es que tuve la invitación ya sea desde Cecilia Cross en su momento como subsecretaria de Género y Diversidad en el Ministerio de Trabajo como de la ministra de participar de estos encuentros esta serie de entrevistas que se fueron dando contando la historia y la trayectoria de cada una de nosotras que nos ha tocado vivir desde nuestro lugar como sindicalista como mujer como participante de la diversidad la verdad es que si es un orgullo poder ser una de las mujeres trans y las mujeres de la diversidad que está marcando una parte de la historia en nuestra Argentina desde que se votó la ley de matrimonio igualitario que se votó la ley de identidad de género fueron leyes que fueron permitiendo muchos avances en adquisición de derechos en donde nosotras junto con las mujeres junto con el feminismo hemos ido conquistando diferentes logros y luchas para poder llegar hoy a donde estamos y sobre todo remarcar yo digo muchas veces remarcar algo que tendría que ser normal o cotidiano pero si es importante y hay que remarcarlo porque sale de la norma que una mujer trans esté discutiendo paritarias hoy en la Argentina una mujer trans y también que está discutiendo paritarias y además siendo delegada de un sindicato que se caracteriza también por ser un poco siempre más apuntado al rol masculino en este proceso y como delegada y como parte de la organización gremial y también de la organización política ¿cómo vivís el encuentro de los organismos de derechos humanos también en pos de un 24 de marzo con la parte política con la sindical en pos de un 24 de marzo donde bueno obviamente se retrocede y se habla y se termina con mucho de los derechos construidos tanto para o sea para las mujeres como para las diversidades y todos todos los argentinos digamos creo que especialmente este 24 de marzo tendremos tenemos es importantísimo que estemos todos y todas en la plaza porque tenemos un gobierno actual que es un gobierno neoliberal no capitalista o sea que en vez de generar derechos avasalla los derechos conquistados y tomamos como una gran victoria que hoy dentro desde la rama obrera desde la CGT estemos acompañando fuertemente a las madres a las abuelas a los organismos de derechos humanos muchísimas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a vos a las ¡Gracias!